Delante de Dios, mira donde damos otra vez, delante de Dios que esto no sea, esto como es desorden, Dios no puede evitar, ¿verdad? Mira que es esto delante de Dios, para que hacéis esto, señor de mi vida, esto se meto a la feria, delante de Dios, mira que es lo guapo ahora, para ver, delante de Cristo, allá donde estamos, allá donde estamos, ay, señor, que es esto delante, esto se paga el pobre, esto no se pone a la altura aquí, delante de Cristo, que me salgo, que me salgo, que me salgo, esto, 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 esto no, esto no, ya las manos no me responden, las manos no me responden, ¡Ajá! 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 ¡Delante, Delio! ¡Que se me baja la tensión! Tengo la boca rica. ¡Uy! Ahora que tengo… ¡Delante, Delio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Delante, Delio! ¡Eso no es de espalda! ¡Eso no es de espalda! ¡El ángel de pecho no se puede montar uno! ¡Vamos a beber mi niño! ¡Va a pasear la feria! ¡No le dejes que dé más huerta, por favor! ¡Me he ido más huerta! ¡No, tío! ¡Jose! ¡Que ahí entramos de espalda! ¡Ve, ve, ve! ¡Me he matado, me he matado! ¡Me he matado, me he matado el costal! ¡Me he matado, me he matado, me he matado, me he matado!